Soy un chico de la calle Camino la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy rompiendo cadenas Estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de la roca Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando Al que la pierde el botón Soy un casi condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, así me lo enseñaron Generaciones tras generaciones Marchan a mi lado Yo solo quiero cantar Soy el sueño de mamá y papá No, no les puedo fallar Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y a tus brazos me entregué Fui cayendo en mi trampa En tu telaraña de amor He perdido yo la tienda De mi tonto corazón Y estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy de cuerpo y de cuerpo Gritando que te quiero Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy encarcelado A tus debaños Y me siento prisionero Enredándome a tus caricias Me quemaste a fuego lento A tu manera, a tu manera, a tu manera Y estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy de cuerpo y alto Gritando que te quiero Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy encarcelado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy de cuerpo y de cuerpo y de cuerpo Gritando que te quiero Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy encarcelado A tus debaños Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy de cuerpo y del cuerpo Gritando que te quiero Me gusta despertarme contigo Y verte descansar junto a mi Me gusta tu espalda desnuda Tus piernas ajustadas por unos jeans Me gusta cuando dices te quiero Mirarte cuando estás de perfil Robarte por la calle un beso Me gusta que camines junto a mí Eres lo que quiero Simplemente amor Callada, dulce, coqueta Eres transparente como el sol Eres lo que quiero Simplemente amor Inquieta, celosa, rebelde Eres una estrella y una flor Eres lo que quiero Simplemente amor Amas, te entregas, me atrapas Eres como amante la mejor Me gusta despertarme contigo Me gusta cuando dices te quiero Me gusta que camines descalza Y rías con la lluvia en tu cara Me gusta tu pelo revuelto Tan suave y tan sensual para el amor Confieso que estoy loco contigo No pienso en otra cosa que ti Me gusta tu espalda desnuda Tus piernas ajustadas por unos jeans Eres lo que quiero Eres lo que quiero Simplemente amor Callada, dulce, coqueta Eres transparente como el sol Eres lo que quiero Eres lo que quiero Simplemente amor Quieta, celosa, rebelde Eres una estrella y una flor Eres lo que quiero Eres lo que quiero Eres lo que quiero Simplemente amor Tengo temor de mirar Lo que pasa allí fuera Se cortan las luces Se paran motores ¡Hay pánico! Y de pronto en mi ventana Un resplandor Que me quema como un sol ¿Quién es? Señor Soy yo Tú tienes que ocupar este lugar ¿Por qué? Señor Porque de hoy en más serás El ángel del rock Ángel del rock Entre cenizas renas el nuevo Ángel del rock Ángel del rock Un hombre que me hizo ser Que ya va Del rock and roll Del rock and roll Alrededor solo hay ruinas Sumeantes y frías De los escombros Asoman los restos de vida Y me miran como un ángel de neón Preguntando a media voz ¿Quién es? Señor ¿Quién es? Y todo se ilumina alrededor Señor ¿Por qué? Porque sabemos que ha llegado Un ángel del rock Ángel del rock Entre cenizas renas el nuevo Ángel del rock Ángel del rock, entre servicios me nace el nuevo ángel del rock. Ángel del rock, ángel del rock, ángel del rock. Ángel del rock, ángel del rock, ángel del rock. Ángel del rock, ángel del rock, entre servicios me nace el nuevo ángel del rock. Ángel del rock, ángel del rock, una vez me encontraste guiándote ángel del rock. Ángel del rock, ángel del rock. Ángel del rock, ángel del rock, ángel del rock. Intento escaparme de ti sin conseguirlo Me asusta esta monotonía que estoy viviendo Me derrumbo ante ti, no consigo ser feliz Y mi alma solo está buscando alguien por quien sentir Si busco tu voz, me responde en silencio Si busco tu piel, paso noches despierto El día me cansa, necesito tu aliento Entrar en tu mundo, respirar un momento Si busco tu voz, me responde en silencio Si busco tu piel, paso noches despierto El día me cansa, necesito tu aliento Entrar en tu mundo, respirar un momento Si quieres alejarte de mi, ya no me importa Recoge tu pasado incierto, marchate lejos Me libero ante ti, busco ahora ser feliz Y mi alma solo está buscando alguien por quien sentir Me derrumbo ante ti, no consigo ser feliz Y mi alma solo está buscando alguien por quien sentir Si busco tu voz, me responde en silencio Si busco tu piel, paso noches despierto El día me cansa, necesito tu aliento Entrar en tu mundo, respirar un momento Si busco tu voz, me responde en silencio Si busco tu piel, paso noches despierto El día me cansa, necesito tu aliento Entrar en tu mundo, respirar un momento Si busco tu voz, me responde en silencio Si busco tu piel, paso noches despierto El día me cansa, necesito tu aliento Entrar en tu mundo, respirar un momento Si busco tu piel, paso noches despierto El día me cansa, necesito tu aliento Entrar en tu mundo, respirar un momento Si busco tu piel, paso noches despierto En tu mirada veo la claridad Y entre tus brazos tengo todo Estar contigo es mi necesidad Y amarte tanto siempre es poco Que extrañas el opción, que abraza el corazón y el alma Que forma de querer que tengo con tu piel Salvajemente rara Amándote, después de ti no hay nadie Queriéndote, también está la madre Amándote, antes de ti la nada Soñándote, amándote Amándote Encarcelado en tu prisión de amor Dalo por hecho, que yo no escapo A que otros brazos puedo ir a soñar Si entre los tuyos, si entre los tuyos Tengo todo Que extrañas seducción, que abraza el corazón y el alma ¿Qué forma de querer que tengo con tu piel Salvajemente rara Amándote, después de ti no hay nadie Nadie, queriéndote, queriéndote, también está la madre Amándote, amándote Amándote, antes de ti la nada Soñándote, soñándote, soñándote Amándote, amándote Amándote, después de ti no hay nadie No hay nadie, queriéndote, también está la madre Amándote, amándote Amándote, antes de ti la nada Soñándote, soñándote Soñándote, amándote Muchachita No te mientas más, muchachita Tan distante estoy, muchachita Yo soy un sueño, nada más Lejos de tu realidad Muchachita Muchachita Estoy tan lejos de ti Muchachita Olvídate de mí Muchachita En tu mente siempre estoy Dentro de tu corazón Muchachita Muchachita no sufras más Que mi amor no es para tu edad Muchachita Muchachita Aléjate de mí Muchachita Prohibida estás Muchachita No puede ser Muchachita Yo te amo a ti también Y aunque te quiera Y aunque te quiera Renunciaré Tú con el tiempo Me olvidarás Muchachita 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 No te mientas más Muchachita Muchachita Dentro de tu mente siempre estoy Y dentro de tu corazón 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 Tú y yo Tú y yo Nada parecido Sin calor y frío Tú y yo Tú y yo Ya digo amigo Me ves enemigo Si digo ahora Tú dices después Vamos contra la corriente Tú y yo Tú y yo Somos tan distintos Sí o no Tú y yo Líneas paralelas Fuego que no quema Tú y yo Temporal y calma Nada contra nada Tú y yo Líneas paralelas Fuego que no quema Tú y yo Tú y yo Un amor prohibido Lleno de prejuicios Tú y yo Tú y yo Guerra declarada Guerra declarada Sin haber motivos Pero tenemos algo en común Y es que nos necesitamos Y es que nos necesitamos Tú y yo Tú y yo Nada parecido Nada parecido Perro y gato Tú y yo Líneas paralelas Eres fuego que no quema Tú y yo Tiempo al calma Nada contra nada Tú y yo Tiempo al calma Nada contra nada Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Un amor prohibido Lleno de prejuicios Tú y yo Tú y yo Nada parecidos Calor y frío Tú y yo Líneas paralelas Líneas paralelas Fuego que no quema Tú y yo Tiempo al calma Nada contra nada Tú y yo Líneas paralelas Fuego que no quema Tú y yo Tiempo al calma Nada contra nada Tú y yo Líneas paralelas Líneas paralelas Fuego que no quema Si tú te vas No pienses que voy a llorar por ti Cuando muere el amor Se marchita una flor en el alma Tratar de amarte fue Perseguir Perseguir un gorrión Tan libre y veloz como el viento Amé solo por volar Volé solo por amar Me quedo aquí abajo Me quedo aquí abajo Sigo mi rumbo Tu amor por una estrella fugaz Me quedo aquí abajo No quiero seguirte más Me quedo aquí abajo Yo continuo aquí abajo Yo continuo aprendí Que el amor no es seguir Una estrella Tu amor tan solo fue Una estrella No quiero seguirte más No quiero seguirte más Me quedo aquí abajo Sigo mi rumbo Yo quiero volver a empezar Me quedo aquí abajo Prefiero no verte más Prefiero no verte más Me quedo aquí abajo Me quedo aquí abajo Me quedo aquí abajo No quiero seguirte más Me quedo aquí abajo Me quedo aquí abajo Sigo mi rumbo Yo quiero volver a empezar Me quedo aquí abajo Prefiero no verte más Me quedo aquí abajo Me quedo aquí abajo Me quedo aquí abajo Me quedo aquí abajo Que difícil parecía caminar hacia este día Que pensaba ya no llegaría más Y hoy el alma va desnuda, más liviana ya sin dudas Y mis pasos son dos ríos hacia el mar No me importa lo que cuesta mantenerme en la cubierta De este barco que amenaza naufragar En mi rostro no hay penumbras, tengo un faro que me alumbra Y un San Judas apretado al corazón Voy a romper las cadenas, vuelvo a volar otra vez Dame tu barco pañera Que la alborada de un nuevo mañana ya está por llegar No me quejo ni reniego de que solo por dinero Se quisiera maniartar la libertad Paso a paso en la escalera, voy dejando atrás las penas Mis heridas siempre acaban por cerrar Voy a romper las cadenas, vuelvo a volar otra vez Dame tu barco pañera Dame tu barco pañera Que la alborada de un nuevo mañana ya está por llegar Oh, no me importa Oh, no me importa Oh, no me importa Que difícil parecía caminar hacia este día Que pensaba ya no llegaría más Ser un hombre es la quimera El camino que me espera Y hay un niño que sonríe en mi interior Voy a romper las cadenas Vuelvo a volar otra vez Dame tu mano compañera Que la alborada de un nuevo Mañana ya está por llegar Tantos sueños compartidos Tanto amor hubo en tu pie Mil caricias postergadas Y más preguntas sin por qué Por eso estoy aquí Reclamándote ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no me importan los momentos Que viviste junto a él Fueron hermosos en tu vida La verdad está en mi piel Y no me importa si pudiste Lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré A tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré Tanta tristeza hay en tus ojos Tanto dolor hubo en los dos Mil silencios simulados Mil silencios simulados Y aquel adiós sin más razón Por eso estás aquí Reclamándome ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no me importan los momentos Que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida La verdad está en mi piel Y no me importa si pudiste Lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos A tantos sueños compartidos A tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré Y no me importan los momentos Que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida Fueron ensayos en tu vida Fueron ensayos en tu vida Caminamos con tanta prisa Dejando a un lado la sonrisa Y la mente ocupada Siempre encerrada en un problema más Postergamos las alegrías Con las cuentas siempre al día Y no alcanzan las promesas Para compensar lo perdido día a día El tiempo avanza aplastando sin piedad Aquellos sueños que pudimos alcanzar El tiempo rompe en pedazos nuestro amor Dame el tiempo para amarte Para soñar por un instante Para cuidarte Para ser mejor de lo que soy Dame tiempo para amarte Dame tiempo ya sin tiempo Dame el silencio Dame el silencio De dos almas reencontrándose Olvidamos decir palabras Que nos enamoren cada día Y vivimos nuestro tiempo Sin reguán y aliento Sin reguán y alientos para amarnos más El tiempo para amarnos más Por un instante Por un instante para cuidarte Y el tiempo para amarnos más Y el tiempo avanza aplastando sin piedad Aquellos sueños que pudimos alcanzar Aquellos sueños que pudimos alcanzar El tiempo rompe en pedazos nuestro amor Dame tiempo para amarte Para soñar por un instante, para cuidarte Para ser mejor de lo que soy Dame tiempo para amarte Dame tiempo ya sin tiempos Dame el silencio de dos almas reencontrándose Dame tiempo para amarte Para soñar por un instante Dame tiempo para amarte Dame tiempo ya sin tiempos Dame tiempo ya sin tiempos Solo un papel en la almohada Diciéndome que te vas Te busqué sin encontrarte Te esperé en mi soledad Me acostumbre a no tenerte A olvidar y a no llorar Pero vuelves esta noche Quieres siempre más Me abrazas, me seduces, juegas y te vas No finjas que me quieres Ya no cederé Aléjate de mí Que quiero estar solo Solo, 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 solo Necesito estar solo Por un tiempo sin ti Sin trampas, sin miedo, sin miedo, sin nada Si, el mundo sigue girando Ya no importa si no estás Logré arrancarte del alma Soy un hombre en libertad Pero vuelves esta noche Pero vuelves esta noche Pero vuelves esta noche Todo un tiempo sin ti Sin trampas, sin miedo, sin nada Quieres siempre más 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 Siento que estamos grises por rutinar Yo cambiaría todo lo que tengo hoy Por ser de ayer otra vez Y me atrevo de un momento Que de pronto nada existe Somos tú y yo Escápate conmigo No intentes ni un pretexto Siénteme como antes Enamorándonos Enamorándonos No pierdes en la gente Ni en horarios Ni en presiones Y eso queda atrás No sientas más temores Camina que a mi lado Y mírame como antes Enamorándonos 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 Es tiempo de empezar de nuevo Y me siente cuando te amo yo Inventaremos un vuelo espacial Donde escaparnos para siempre Cuando esto acabe Seremos personajes de ficción De los que nadie escribió jamás Los dueños Los dueños Los dueños De esta historia Dos héroes Del futuro Atrévete Como antes Enamorándonos 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 Por este amor tan mágico, desafiaremos al mundo así, enamorándonos. Enamorándonos, enamorándonos, enamorándonos. Soy el viento del sur, soy un huracán, no he venido a traerte la paz. Soy tus fantasías, hechas de alivina, soy tus ganas de libertad. Un disolente, enseña los dientes, ven a bailar. Esto no es una canción sentimental. Esto es un reino a tu agonía, sacude tu melancolía, como si fuera mi casta del corazón. Soy el viento del sur, soy un huracán, no he venido a traerte la paz. Soy tus fantasías, hechas realidad, soy tus ganas de libertad. Si no me crees, nunca paredes, ponme a parir. Estoy seguro que aun sin un beso puedes sonreír. En el momento que lo decidas, tu cuerpo será un salvaje unidas a mi medida y a tu necesidad. En el momento, el movimiento es natural. Y si lo piensas, seguramente será intelectual. Lo que haces, no te hagas, no te hagas, no te hagas, no te hagas, no te hagas. Soy el viento del sur, soy un huracán, no he venido a traerte la luz Soy tus fantasías, fechas de ánida, soy tus ganas de libertad Soy el viento del sur, soy un huracán, no he venido a traerte la paz Soy tus fantasías, fechas de ánida, soy tus ganas de libertad Soy tus ganas de libertad Soy tus fantasías, fechas de ánida, soy tus ganas de libertad